porque más de una en este canal me ha solicitado este vídeo porque sé que a muchos le va a hacer falta y por supuesto para aquellos que también quieren saber cómo cambiar el nombre y la contraseña de tu router ADC AX1800WiFi6 el router negro sí señor el router que nos entrega la compañía de FIBE cuando nos coloca el servicio de internet bien cabe destacar que este equipo es doble banda así como acabas de escuchar por supuesto la red 2.4 GHz y la famosa 5 GHz la cual nos da más velocidad por supuesto porque estamos trabajando con fibra óptica ahora vamos con pura fibra óptica vamos a decirle que canteré también tener suyo pero eso va a pasar un tiempo bien pero no se preocupen porque aquí yo les voy a mostrar cómo cambiar el nombre y la contraseña de ambas redes para que tenga más seguridad en tu wifi así que señores quédense hasta el final porque en el final hay un extra para que sepas cómo configurar ambas redes de tu equipo ADC AX1800WiFi6 que nos entrega la compañía de FIBEX así que señores comencemos con el vídeo lo primero que vamos a hacer en este caso es por supuesto conectarnos a la red wifi de nuestro equipo ADC AX1800 de FIBEX y cómo lo vamos a hacer pues obviamente buscándolo en el centro de redes y como ven aquí están las dos redes de nuestro equipo en mi caso yo me voy a conectar a la red 2.4 así como ven acá y por supuesto teniendo la clave de conexión nos conectamos a la red de nuestro equipo de nuestro wifi bien una vez conectada a la red lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro navegador web en mi caso acá como tengo varios yo voy a usar por los momentos el explorador de google y en la barra de direcciones vamos a colocar la siguiente dirección ip que sería 192.168.1.1 que es la dirección ip que nos trae nuestro equipo por default así que una vez colocada le damos enter y como ven ya habremos entrado al equipo en este caso nos pide por supuesto el usuario y el password el cual se los voy a dejar por ahí anotadito por supuesto en la descripción pero acá lo vamos a colocar de todas maneras que sería admin así como ven acá y el password también sería admin pero en mi caso yo lo tengo modificado entonces vamos a colocarlo acá pero señores el usuario y el password sería admin ambos si en dado caso no entra con ese usuario y esta contraseña quiere decir que el administrador de usuario en este caso el administrador root fue modificado en este caso ya tendrías que reiniciar el router o el técnico que te lo configuró tendría que darte el nombre y la contraseña del usuario root bien seguimos acá nos lo guiamos por supuesto le damos el login y como ven ya habremos entrado al panel principal de nuestro equipo para cambiar el nombre y la contraseña de nuestro equipo simplemente nos vamos a la solapa de wlan esta que vemos acá y acá entramos a las configuraciones de la wlan por supuesto aquí nos sale en esta primera parte la unificación de redes la cual vamos a hablar en un vídeo más adelante mientras tanto vamos a mantenerla por separada para explicarle en este vídeo para cambiar el nombre y la contraseña de la red 2.4 por supuesto entramos acá en el apartado de wlan 2.4 y como ven acá podemos cambiar el nombre por los momentos de nuestra red wifi en mi caso yo lo voy a colocar vamos a ponerle un ejemplo a colocarle aquí vivex manducho eso es un ejemplo ustedes por supuesto puede colocarle el nombre que mejor le parezca ok simplemente vamos a aplicar los cambios y así de fácil y sencillo sería cambiar el nombre de la red 2.4 de nuestro equipo a x 1800 una vez hecho esto por supuesto nuestro equipo se nos va a desconectar porque ya habremos cambiado el nombre y como ven en el centro de redes aquí ya me apareció la red que acabo de renombrar simplemente le doy en conectar y nos pide la contraseña contraseña que aún no hemos cambiado así es que vamos a colocar la contraseña y le damos siguiente para volvernos a conectar como ven acá también nos dio un error obviamente porque no estamos conectados al wifi y bien una vez conectada a la red vamos a actualizar acá en el navegador web para volver a entrar a las configuraciones y volvemos a entrar al apartado de WLAN y por supuesto entramos a la red 2.4 y una vez dentro del apartado de la red WLAN 2.4 para cambiar la contraseña simplemente nos vamos a la opción de seguridad y como ven acá tenemos la opción para cambiar la contraseña acá podemos colocar la contraseña que queramos en mi caso vamos a cambiarla para que vean cómo se hace vamos a colocarle una contraseña imprevista vamos a colocarle ese por supuesto la voy a seleccionar y la voy a copiar con control y c y la vamos a aplicar para guardar esta contraseña que acabamos de colocar ok una vez aplicada por supuesto nuestros equipos se van a desconectar de la red ya que habremos cambiado la contraseña del wifi así que esperamos un momento acá como ven aún sigue conectada pero en cualquier momento se va a desconectar así que no se preocupen si quieren ver bueno vamos a actualizar acá para que vea que no va a dar error en la página porque prácticamente nos hemos desconectado porque hemos cambiado la clave del wifi como ven no surge ningún cambio pero en cualquier momento se desconecta como ven acá me dio el error obviamente porque hemos cambiado la clave de la red wifi 2.4 de nuestro wifi y aquí por supuesto se nos desconectó ven aquí por supuesto nos queda conectando porque ya nos queda una configuración pre terminada pero en este caso simplemente le damos con el clic derecho y le damos en la opción dejar de recordar y como ven acá bien volvemos a seleccionar la red y le damos conectar por supuesto nos va a pedir la clave que acabamos de colocar la clave que acabamos de cambiar en mi caso yo la copie y la voy a pegar acá con control de pequeña vamos a ver la clave aquí está la clave y le doy siguiente y como ven así de simple ya se nos conectó a la red 2.4 ok si quieren ver bueno aquí vamos a actualizar la página para que nos vuelva a entrar a la configuración y como ven ya estamos conectados a nuestro wifi y nos abrió la página de configuración de nuestro equipo quiere decir que por acá estamos más que listo vamos a abrir nuestro canal de youtube de manduche informático y como ven acá estamos 100% activos y con internet me duele lo cual sé que tengo un barzuelo debe ser que le negué algo a una mujer que estaba preñada por ahí no sé mi hijo como duele bien señores y si te está gustando este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y por supuesto le den like y compartas este vídeo te digo que le den like porque próximamente según los spoilers que están por ahí la plataforma de youtube le va a quitar el número de view a los vídeos así que ahora solamente vamos a saber por los likes y por los comentarios así que señores vamos a tomar en cuenta eso si te gusta el vídeo darle like y deja tu comentario seguimos configurando nuestro equipo adc a x 1800 de la compañía de phybex bien ahora vamos a cambiar el nombre y por supuesto la contraseña de la red de 5 giga hercios para eso simplemente nos vamos hasta la opción de wlan o wlan y luego nos vamos a la red de 5 giga hercios y como ven acá bien aquí por supuesto cambiamos el nombre de la red en mi caso voy a colocarle manducho ustedes por supuesto pueden colocar cualquier nombre ok vamos a estar pendiente con eso y le damos aplicar cambios bien en este caso como estamos modificando la red de 5g y estamos conectados a la red 2.4 por supuesto no se nos va a desconectar de la red porque ya estamos haciendo cambio en una red la cual no estamos conectados pero igual nos sale nuestro aviso acá de que los cambios se han guardado y no sale la opción de ok simplemente le damos en ok y vamos al centro de redes a verificar aquí está la red que acabamos de renombrar ok esta es la red 5g y simplemente para cambiar la contraseña de la red de 5g nos vamos a la opción de seguridad opción que ven acá y aquí cambiamos también la contraseña de nuestra red wifi de 5 giga hercios en este caso yo lo voy a colocar a mucho 5 giga hercios un ejemplo pues ustedes por supuesto puede colocarle cualquier contraseña que ustedes mejor le parezca en mi caso yo la voy a copiar la selección o copio con control c y le doy a aplicar cambios y como ven acá nos da un aviso de que los cambios se han guardado con éxito y por supuesto acá también nos sale para guardar en caso de que no quiera que estar volviendo a repetir el proceso de colocar las contraseñas en mi caso yo le voy a decir que no y acá le doy en ok bien vamos a hacer la prueba vamos a conectarnos a la red de 5 giga hercios simplemente acá la seleccionó y le doy conectar y pego la contraseña en mi caso lo voy a pegar ya que lo había copiado a ver vamos a darle aquí en el ojito y como ven aquí está mi contraseña y simplemente le doy en siguiente bien esperemos a que se nos conecte y como ven acá se conectó vamos a actualizar acá y como ven acá me actualizó perfectamente y vamos a abrir nuestro canal de youtube y aquí está nuestro canal de youtube con internet sin problema algunos señores bien señores y como dato especial o dato extra de este vídeo vamos a mostrarles rapidito cuántas personas están conectadas a tu red wifi para que sepan quiénes son los que están o en este caso cuántos están conectados ya que este equipo no nos brinda información de cómo se llaman los dispositivos o x vamos a ver ok estando ya dentro de la página de nuestro router nos vamos a la opción por supuesto de willand y aquí buscamos en qué red quieres ver quiénes están conectados por lo menos en este caso vamos a entrar en la red 2.4 y vamos hasta la opción que nos dice show activity willand cliente le damos un clic y aquí nos abre esta ventanita y aquí están los dispositivos que por supuesto están conectados a esta red wifi de 2.4 giga hercios aquí pueden ver está uno y dos dispositivos conectados a esta red por los momentos bien vamos a cerrarla acá en close y ahora vamos a ver quiénes están conectados a la red wifi de 5 giga hercios por supuesto nos vamos hasta la red de 5 giga hercios y buscamos la opción que dice show active w land client esta opción que ven acá y aquí bueno aquí por los momentos no hay nadie así es que no hay problema por acá en algún momento ya vendrá su caída eso es seguro ten pendiente al canal que por ahí viene su respectivo vídeo de cómo expulsar a los intrusos de este router bien señores espero que este vídeo te haya servido y por supuesto hayas aprendido a configurar tanto la red 2.4 como la red 5 giga hercios de tu equipo a dc a x 1800 que nos entrega la compañía así que señores espero le haya servido y por supuesto recuerda suscribirte al canal darle like y compartir este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo señores así que chau chau cuídense y